Abuela, ¿cómo has podido hacer algo así? ¿Cómo se te ocurre poner en peligro la vida de mi hijo? Es al revés. Lo hice para salvar la vida de Umut. No te fíes de Kusum, no se puede tratar con ella. Este es el único idioma que entiende. ¡Me vas a volver loco! ¿Por qué actúas por tu cuenta? ¿Por qué? Así sí. ¿Dónde está Azra? Estoy aquí. Azra, vete con tu madre ahora mismo. La tía sí se tiene razón. No podemos fiarnos de Kusum. ¿Qué estás diciendo? Que no podemos fiarnos. Azra, tu madre está furiosa porque mi abuela te tiene aquí. Estoy aquí porque quiero, Miran. No lo entiendo, Azra. ¿No te trajo a Sisi aquí a la fuerza? No. Lo decidimos juntas. Si Fusum está usando a Umut como garantía a vosotros, también podéis usarme como garantía. De ninguna manera. Miran, por favor, escucha. Soy su talón de Aquiles. Es la única forma de recuperar a Umut. Ahora ve y diré que no pudiste encontrarme. Y que la tía, si se, solo te dirá dónde estoy cuando te devuelva a Umut. No estoy seguro de nada de esto. Miran, tienen razón. Conozco a Fusum. Con ella es preciso que tengamos un as en la manga o de lo contrario jamás podremos detenerla. Bueno, vale, lo que tú digas. Esta vez te lo paso, pero no hagas nada más sin mi consentimiento. Sobre todo, si se trata de mi hijo. Hago lo correcto, Miran, ya lo verás. Espero que sí, abuela. Ojalá. Has hecho lo que debías hacer. Gracias. No lo he hecho por ti. Eres igual que Fusum. Lo he hecho por Reyyan y Miran. Y sobre todo, lo he hecho por Umut. ¿Sí, hija? Padre, una mujer vino a verme y me dijo que había visto a Umut. Hemos venido al pueblo que nos dijo. Pero mi hijo no está aquí. Por favor, ven, por favor. Vale, cálmate, hija. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Con quién estás? ¿Qué ocurre? ¿Reyyan no está en casa? Ahora voy. Una mujer ha ido a la mansión y dijo que había visto a Umut. Pero creo que no era verdad porque Reyyan y Firat han ido a donde les dijo. Pero no estaba allí. Tenemos que ir. Ve tú, Magfuz. Está muy alterada. Te llamó a ti, no a mí. Te necesita a ti. Si estás con ella, estaré más tranquilo. Firat también está allí. ¿Tú qué vas a hacer? Cumplir mi promesa a mi esposa. Encontrar a mi hijo. Si no encuentro a Umut, no podré mirarla a la cara. Ten cuidado. Estamos en contacto. Ya no acudes a mí cuando te pasa algo, amor. Pero recuperaré tu confianza. Tengo que recuperar a mi hijo. Si no hay Umut, no hay Reyyan. Y sin Reyyan, no hay Miran. Tampoco. Tampoco. Llegará enseguida ¡Madre! ¿Dónde estás? ¡Cantiz! ¡Dame eso! ¡Déjame! No te muevas Ya está ¿Mi madre está bien? Era una trampa Una trampa como las que suele tender tu señora ¿Qué queréis de mí? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi hermana? Están bien, están a salvo Ahora Nos vas a llevar con mi hijo Luego podrás reunirte con tu madre y tu hermana ¿Vale? ¿Vale? Bueno ¿Vale? Vale, os llevaré con él Pero soltad a mi familia Soltadla y os llevaré allí ¿Vale? ¡Hasta la próxima! A la próxima! Gracias por ver el video.